Un hombre que En vista de que no puede cambiar el nombre Procura lo menos Que el mundo rompe Soy sencillamente un hombre Un hombre que En vista de que no puede cambiar el nombre Procura lo menos Que el mundo rompe No he venido a prometer el paraíso Soy sencillamente un hombre Entre mis sueños No figura Ni la gloria Ni el poder No creer No creer No creer No creer No creer Tres ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!